Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial matar. Al alma fiel en celestial matar, espero en ti, fiadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío, todos señores.